... Tenemos información que se genera a nivel departamental un hombre fallado sin vida en el camino que conduce de la entrada a Xelajú hacia el cantón Xulá en San Sebastián, Retaluleu. Tenemos los detalles. Los vecinos de la calle que comunica del sector Xelajú hacia el cantón Xulá, municipio de San Sebastián, Retaluleu, terminaron atemorizados cuando observaron como sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta dejaron abandonado el cadáver de un hombre en dicho sector. La persona fue identificada por sus familiares como Gabriel Monroy, de 34 años de edad, alias Pesarosi, persona que era muy reconocida en la cabecera departamental, ya que hace algunos años fue jugador del Deportivo Juventud Retaltecos. Las autoridades se hicieron presentes al lugar, así como la Policía Nacional Civil, quienes fueron los encargados de acordonar el área y luego coordinar con el Ministerio Público. Los peritos de la escena del crimen del Ministerio Público se hicieron presentes al lugar, quienes se iniciaron ya con las investigaciones para poder esclarecer este crimen. Según se tiene el conocimiento, el cadáver presenta heridas provocadas con proyectil de arma de fuego. Los familiares quienes se hicieron presentes al lugar exigen justicia y que este hecho no quede en la impunidad. Los hechos violentos y asesinatos han aumentado en esta cabecera departamental. Y hacemos una actualización informativa porque horas después en Aldea San Luis, San Sebastián Retaluleo, se localizó el vehículo del exfutbolista asesinado en el Cantón Sula, en San Sebastián. Se da la localización del vehículo tipo camionetía color gris, el cual pues era propiedad de la víctima mortal. Este hallazgo se realizó en un camino del sector El Pozo, Aldea San Luis, siempre del municipio de San Sebastián. El Ministerio Público ha realizado ya la diligencia de recolección de evidencias que servirán para poder realizar las investigaciones y así esclarecer este hecho violento que ha ocurrido en las últimas horas en esta cabecera departamental. Los deportistas pues se encuentran consternados ya que el fallecido se desempeñaba como portero según lo que se ha dado a conocer. Serán las autoridades entonces que realicen las investigaciones correspondientes. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín.